Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, ya está disponible el Content Collection 4 para Xbox 360 a un precio de 1200 Microsoft Points y los mapas que vendrán serán 5 mapas multijugador, el primero es Gulch, lo podéis ver en el canal, Boardwalk, también lo podéis ver en el canal, Offshore, también lo podéis ver en el canal, The Commission, también lo podéis ver en el canal y París, también lo podéis ver en el canal, lo podéis ver todos en el canal. Gulch, Boardwalk y París salieron ayer para los usuarios élite, con lo cual los que compréis hoy el Collection 4, pues haréis buena compra en términos de que salieron hace relativamente poco. De aquí los únicos mapas que valen la pena son Gulch y París, os lo digo así de claro, 1202 Microsoft Points, serían al cambio unos 15€, más o menos, un poco menos, y realmente no sé, mirad vosotros si os vale la pena o no. Bueno, sé que mucha gente me pregunta muchas veces, ¿qué fecha sale no sé qué para Play 3? ¿qué fecha sale no sé qué para PC? ¿qué fecha sale no sé qué? En la descripción tenéis un calendario muy sencillo de usar, la verdad, en el que si por ejemplo arriba pincháis PS3 o Xbox o lo que queráis, y luego vais bajando y tal, y vais mirando, os pone la fecha de salida, si pincháis en cada una de las fotos que salen, de los mapas que salen, os va saliendo la fecha de salida de esas cosas, y a la derecha os sale también los Content Collection y os pone también las fechas de salida. Así que bueno, así pues, para la gente que no haya seguido todos mis vídeos, porque he dicho las fechas de casi todo ya, este será de hecho el último Collection para Xbox 360, ya no queda nada, ya no va a salir nada más para Xbox en términos de mapas nuevos de Modern Warfare 3, por lo menos que esté anunciado, y nada, os dejo en la descripción como digo el calendario ese, y nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao.